3, 2, 1. Ahora ya se está grabando. Bueno, las grabaciones están disponibles para todas las sesiones que grabamos en el lobby del Zoom Events, por lo menos hasta un mes después de la reunión, y vamos a tratar de encontrar otras formas de ponerlas a disposición después de cerrar la plataforma de Zoom Events. Así que después les vamos a contar más sobre esto. Esta sesión cuenta con interpretación simultánea al español y al francés, así que si quieren escuchar en alguno de esos dos idiomas, pueden utilizar el botón de interpretación que está en la base de la plataforma de Zoom, donde dice Interpretation, y ahí van a poder seleccionar español o francés. Entonces, les recuerdo, por favor, dos recordatorios que les voy a dar. Uno, vamos a tener salas simultáneas en la sesión posterior, y ahí hay interpretación, así que les pedimos, por favor, que esos debates los hagan en inglés. Y en segundo lugar, después les vamos a pedir, los vamos a invitar a hablar a algunos de ustedes en la sala principal. Entonces, mientras estén hablando, por favor, asegúrense de estar en el canal de audio principal, original, para que los intérpretes puedan escucharlos. Hay un documento de notas compartidas en el chat de Zoom, por favor, usen el enlace para acceder, e inscribirse, e iniciar sesión, y si tienen alguna pregunta durante la sesión, por favor, con mucho gusto, usen el chat de Zoom para hacerla. Esta cumbra está diseñada como un lugar de aprendizaje y conversación. Les pedimos que todos sean curiosos, que pidan aclaraciones, que hagan preguntas profundas para desafiar nuestros conceptos, y que dejen espacio para que los demás puedan ser curiosos también, acerca de las perspectivas de los demás. Y queremos desarrollar la comunidad, no destruirla. Así que nuestro código de conducta está disponible en el link que mostramos en la diapositiva. Si quieren informar alguna violación al código de conducta, por favor, nos mandan un mail a mí o a Caitlin, nuestras direcciones están en el código de conducta. En cuanto a cómo compartimos durante esta sesión, y durante toda la cumbre de estas sesiones, el documento de shared notes es accesible públicamente para facilitar el acceso de todos los participantes de la cumbre, pero les pedimos que no compartan el enlace a ese documento con personas externas a la cumbre. Que no hayan sido invitadas a participar. Las grabaciones son accesibles a todos los que se inscribieron para participar en la cumbre, y acá aplicamos la regla de chat and house, esto significa que pueden compartir lo que han aprendido, capturas de pantalla de las diapositivas, etc. Pero por favor, no revelen quién ha dicho qué, ni quién ha escuchado qué. Y en las notas compartidas nos gusta registrar los nombres que han hecho las preguntas, o hecho los comentarios, pero si prefieren también pueden tachar su nombre de las notas compartidas. En cuanto a esta sesión, nosotros vamos a compartir los resultados del piloto de financiamiento colectivo, yo estoy muy entusiasmada, yo ya lo vi, pero sigo entusiasmadísima, así que espero que todos estén muy entusiasmados también, vamos a reflexionar sobre lo que hemos logrado juntos esta semana, y no menos importante, después vamos a hablar del futuro. Pero bueno, le paso el micrófono a Caitlin. Gracias. Vamos a controlar el acceso ahora. Bien. Ahí estamos. Bueno, ha llegado el momento de revelar los resultados de nuestro ejercicio de co-budgeting, o co-presupuestación. Vamos a ver si funciona. Ah, miren, Emi, podemos ir a la visualización, por favor. Un segundo. Bueno, gracias a Bianca Kramer, una de nuestras partners de aprendizaje, por poner estas imágenes, y aquí vemos cómo avanzaron las asignaciones durante la semana. Queríamos compartir algunos aprendizajes así generales, así como los principales tres que ven en la carrera por los dólares, la barra superior es la infraestructura crítica en riesgo, el segundo es gobernanza, la tercera barra es confiabilidad y seguridad técnica, solidaridad financiera, adopción y los preprints. Y queremos reconocer que para un ejercicio, que todos tuvieron el poder de la billetera durante 36 horas, es increíble ver tanta gente participar en este ejercicio. Vimos, y todavía podemos acceder, todavía pueden acceder, por licenciación de co-budgeting, vimos distintas interacciones en cuanto a personas que empezaron a usar esa sección común para hacer más debates adicionales y justificar sus decisiones, y otras personas que tomaron o adoptaron una forma más pasiva de hacer esas asignaciones sin compartir necesariamente sus conceptos en cuanto a las cifras definitivas, y sé que tuvimos, hemos capturado la mayoría de la mayoría de los tres principales, y los tres principales, que es Criticalidad recibe el mayor financiamiento, 30.014 dólares y 50 centavos, así que esos 30.000 son los que pusimos ahí para el fondo, También vimos que gobernanza también 21.132 dólares y el tercero fue confiabilidad y seguridad técnicas con 16.740 dólares. Sabemos que no todos los fondos fueron asignados, pero estos son los tres principales que surgieron claramente a la vanguardia de los otros. Y también lo que fue interesante, después vamos a compartir una síntesis más amplia en las próximas semanas, pero también el desglose en cuanto a cuántas personas asignaron a áreas específicas y las tres principales, infraestructura crítica y en riesgo, 22 personas que comprometieron sus fondos, gobernanza comunitaria, 19 personas que respaldaron ese fondo en particular y confiabilidad 17 personas. Y también tenemos que la adopción y la solidez financiera tuvo igual número de respaldantes. Y esos fondos estuvieron muy cerca de la confiabilidad y seguridad técnicas con ocho apoyos. Después hubo para preprints. Y también vimos algunas personas agregaron fondos más de una vez, algunos en un área en particular y otros que vimos asignar montos incrementales a medida que hicieron sus asignaciones. Y quiero extraer algunos aprendizajes, especialmente de esos tres áreas principales que vemos en el comentario en términos de la rica discusión alrededor de la infraestructura crítica y en riesgo. La cuestión era si las personas financiaban esto porque querían financiar infraestructura crítica y en riesgo, o infraestructura crítica o en riesgo, y donde se veían las diferencias. Y también en cuanto a quién decide qué infraestructura es elegible. Es una organización tercerizada como IOI o una asignación para los financiadores o las instituciones o alguna otra junta de gobernanza. Cómo se distribuyen los fondos entre infraestructuras. Hasta qué punto las instituciones prefieren tercerizar estas decisiones o no. Y también las discusiones sobre la co-recompra de infraestructura, que podría haber ido a otro fondo, por decirlo. Y después, cuál es la alta prioridad donde arriesgamos a perder infraestructura que llevaría más fondos, reconstruir y adoptar. En cuanto a gobernanza, no solamente es cuestión de que los gobiernos ayuden a respaldar la salud de un proyecto, sino también cumplir un rol crítico para hacer más difíciles las compras de las entidades comerciales de estas instituciones. También hubo cuestiones acerca de los mecanismos sobre el financiamiento de la gobernanza de una comunidad específica. Cómo se podía asignar que ayudara a hacer avanzar proyectos específicos. Y finalmente, para la confiabilidad técnica, el reconocimiento de que para que las herramientas abiertas puedan adoptarse o se puedan utilizar en forma confiable, tienen que interactuar con sistemas adyacentes, tienen que ser sólidas y tienen que estar reconocidas, como escuchamos ayer, de que parte de la arquitectura que se confía mucho en el sistema tiene 20 o 30 años de antigüedad. Entonces, conocer la importancia de dedicar fondos a garantizar que no solamente estemos mejorando y vigilando los componentes técnicos, sino también estemos pensando cómo se pueden integrar, no solamente en distintas herramientas, sino en nuestros flujos de trabajo en términos de adopción. Entonces, en cuanto a compartimientos adicionales, si podemos volver para atrás a las diapositivas principales, queríamos agradecerles a todos por dedicar su tiempo y trabajar en esta ejercicio con nosotros. Vamos a compartir más datos en las próximas semanas en cuanto al futuro y vamos a darles más ideas y comentarios. Y dicho esto, le voy a pasar al micrófono a Richard. Muchas gracias. Bueno, también voy a tomar el control de la presentación. Y queremos, nos interesa mucho su uso de reflexiones como participantes del proceso y ahora que ven los resultados. Entonces, vamos a hacer esto como un ejercicio. Les pedimos que pongan sus notas, un ejercicio individual, pero les vamos a pedir que pongan sus reflexiones en las notas. Vamos a poner una música, tres minutos nomás. Y les vamos a pedir que entren al documento de Google y agreguen notas alrededor de esta idea. ¿Qué fue una cosa, por lo menos, que los sorprendió de los resultados? ¿Y qué fue una cosa que no los sorprendió de los resultados? Y compartan una pregunta que tengan en función de estos resultados. Así que, por favor, usen el enlace directo al chat. En el chat otra vez van a ver tres casilleros. Me sorprendió esto, no me sorprendió esto, y luego me pregunto tal cosa, básicamente, sobre los resultados. Y esto es una oportunidad de captar sus ideas y sentimientos acerca de esto, para después debatirlos rápidamente, antes de pasar a la otra parte. Así que, muchas gracias. Por favor, les ponemos un poco de música y aporten, hagan sus aportes. Gracias. Gracias. También, si quieren agregar detalles, o sea, qué les sorprendió, porque, bueno, me sorprendió debido a tal o cual, esa información adicional ayudaría. Gracias. Gracias. Bueno, se vaya apagando un poquitito la música. Gracias. Bueno, traten de completar vuestras ideas, sus pensamientos. Analizando los comentarios, algunos estuvieron muy sorprendidos, otros no tanto, o nada. Es interesante que, obviamente, iban a recibir más o menos dinero, pero bueno, son cosas en las que hay que pensar, ¿no es así? También, en las preguntas, nos comentan algo muy bueno, el tema de construir una suerte de implementar de una manera más importante lo que ya tenemos, enfatizar, porque tenemos esos nuevos servicios que están apareciendo y otorgarle robustez a los que ya tenemos, ¿verdad? O sea, buenos comentarios, ¿no? A través de este proceso. Muy bien. Vamos a terminar esta parte y quisiera volver a agradecerles a todos por acompañarnos en el proceso, estimular el debate de este co-budgeting, pero también, si encuentran que esto fue interesante, quiero hacer un pitch, porque el co-budget empieza gratuitamente, y si ustedes quieren organizar un taller o lo que fuere, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, en lo personal, ha sido fantástico implementar el co-budget y, de alguna manera, ser más colaborativos y poder así distribuir la toma de decisiones respecto de estas decisiones de distribución. Entonces, quisiera pasar a la parte de reflexión sobre la cumbre, ¿no? ideas. ¿Por qué lo hicimos? Quisimos dar voz de alarma sobre la cantidad récord de dinero que se destina a empresas con fines de lucro para fomentar infraestructuras abiertas. Entonces, es como que no hay muy buena sinergia, hay temas, ¿no?, en cuanto a la practicidad y, entonces, es muy importante articular porque es un problema. También discutir la creciente interdependencia entre los monopolios, aumento de la preocupación por seguridad y la privacidad y los objetivos de ciencia abierta, compartir aumento de urgencia, experimentación produciéndose para probar enfoques, hay cosas que ustedes conozcan y no conozcan, y contextualizar de qué es lo posible y disponible. Y a través de esta experiencia desarrollar un proceso para financiar colectivamente servicios de infraestructura abierta, financiar un servicio de infraestructura abierta de manera independiente y con algunos participantes en cuanto a qué es lo que queremos lograr. Y también desarrollar, o sea, reconocemos de los existentes y, obviamente, este es un proceso, tratando de ver cómo esto funciona, sabiendo que hay muchos desafíos, desafíos que percibimos y otros desafíos que no percibimos. Entonces, valoramos mucho los comentarios. ¿Y qué hemos aprendido? Me gustaría que ustedes también compartan, ¿no? Entonces, a partir de la metodología de comentarios. Entonces, creo que es clarísimo que necesitamos determinar objetivos, pero las maneras existentes funcionan. No es necesariamente descartar lo que tenemos, pero no cómo cerrar las brechas dentro de lo que existe. O sea, cómo poder satisfacer una necesidad insatisfecha. Y las experiencias pasadas influyen en cómo abordamos los marcos de financiamiento y contextualización. Hemos escuchado, hablado mucho del tema venture, ¿no? Capital de riesgo. Y, bueno, esto nos debe recordar cómo se aborda todo este trabajo. Necesitamos información sobre la cual actuar. Hemos hecho trabajos de due diligence y, obviamente, durante décadas este ha sido un problema. Entonces, se ha hecho mucho y hay mucho más por hacer. Entonces, la verdad es información sobre la cual podemos actuar, particularmente servicios disponibles, los niveles de financiamiento que existen y las brechas de recursos que hay mucho que sabemos, hay mucho más que hay que saber. Y también hay que definir el tema de la criticalidad, que está en riesgo. O sea, un entendimiento más acotado de las definiciones de lo que esto significa para actuar. Y también un tema muy importante. Es difícil entender y abordar categorías más amplias sin ejemplos específicos. El desafío es la ambigüedad. La ambigüedad. Y, por supuesto, esto fue por diseño, porque cuando entra la ambigüedad, implica colaboración, trabajar juntos y co-crear hacia algo. Pero hay un nivel de ambigüedad que se torna incómodo y que inhibe la participación y la acción. Hay que calibrar esa ambigüedad hacia lo más amplio, lo más macro y que es vago para que la gente ponga su impronte que contribuya sin limitar la acción. Y, o sea, no es así como el mundo funciona. No, no, no. Es lo que necesitamos hacer y las acciones son obvias y debemos verificar el sí o el no. Queremos que sea un proceso colaborativo. Entendemos que la ambigüedad puede ser un obstáculo y lo vamos a abordar a sabiendas. Bien, entonces quisiera recordarles las sesiones cubiertas y, obviamente, vamos a darles posibilidades de opción y vamos a pedirles que escriban sus pensamientos y que participen, por lo menos de esa parte, ¿no? Compartir sus pensamientos con nosotros. Entonces, que hemos cubierto el lunes, tendencias de financiamiento y, obviamente, para estructura abierta, desafíos y también oportunidades, lo que hemos encontrado en el ciclo. El martes, obviamente, modelos de financiación, lo que está disponible, la idea de filantropía para actividades filantrópicas. También hemos visto una demo del fondo piloto miércoles, sesión central, ese deep dive sobre, obviamente, el financiamiento y también hicimos preprints y gobernanza comunitaria, tratando de mostrar el trabajo que hicimos en IOI. El jueves, otro deep dive, otra inmersión profunda y criticalidad y riesgo y también una sesión participativa de adopción que ustedes aportaron tanto en este tema que fue un hands-on. Estas son las sesiones que cubrimos en esta semana y, entonces, lo que quisiéramos hacer es tomarnos un momento para reflexionar lo aprendido, experimentado. Estas sesiones que nos dieron los momentos claves, las conversaciones claves en paneles o con un chat, sea como fuere o algo que tuvieron como una conversación en paralelo. Y también que han aprendido que puede haber cambiado en cuanto a la perspectiva sobre las temáticas y cuestiones adicionales a, de alguna manera, contestar para mover y para ir hacia adelante. Quizás estos deep dives han servido. Entonces, acá vemos en las notas, en los documentos compartidos, me pueden mostrar, por favor, acá está, perfecto. Entonces, acá tienen estos casilleros, no tan rápido. Entonces, acá la parte de la reflexión sobre la cumbre, ¿no? Compartan sus comentarios, vamos a hacer una parte de ideación, cada uno solos y, bueno, donde estuvieron en una sesión, en más de una, si no quieren hablar de una sola sesión. Pero no importa, la verdad que valoraríamos mucho que compartan vuestros pensamientos. Música, por favor, y acá ven el cronograma de lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Me pasan algo de música, por favor? Muchas gracias y a reflexionar. Gracias. 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 Bueno, me parece que ya están listas las salas simultáneas. Van a ir a esas salas pequeñas y después vamos a ir a una sala más grande. Entonces, lo que va a pasar, van a ir de las salas pequeñas a las salas más grandes para compartir sus ideas, para reflexionar sobre lo que anotaron. Primero en las salas pequeñas a las salas pequeñas y después vamos a hacer un debate más amplio. Entonces, bueno, que empiece a grabar nuevamente. Sí, por favor, reinicia la grabación. Muy bien, estoy tratando, entonces, bueno, ya estamos de vuelta y estamos trabajando con las notas que todos ustedes hicieron en el documento de notas en Google Docs. Y mirando estos comentarios, hay varias conversaciones. Acá estoy tratando de extraer algunos temas y, por favor, con mucho gusto, amplíen a medida que avancemos. En primer lugar, estoy viendo que hay algunos temas a un nivel más amplio, digamos, más generalista. Esto fue un ejercicio de democratización, de desarrollo de confianza y de toma de conciencia. ¿Alguien quiere ampliar estos conceptos o esta idea del tema de la confianza? En ambos sentidos, digamos, en la democratización, una experiencia más general. ¿Alguien quiere referirse a esto en cuanto a las conversaciones que tuvieron en su grupo? Bueno, ahí estoy yo. Con respecto a la confianza y pensando en la importancia de... Bueno, esto tuvo que ver con el tema del co-funding, el co-financiamiento y la importancia de la confianza en la organización que estaba... Aportando el proceso y esto surgió de los debates de cómo algunas personas habían esperado estar decidiendo financiamiento en plataformas específicas y no en bolsas, digamos, de fondos. Y la necesidad de sentir, de que... Sentía que necesitaban saber un poco más acerca del proceso de seguimiento, tener más participación en él, versus aquellos que se sentían más cómodos, no sé si confiaban en IOI, que avanzara IOI haciéndolo en la manera correcta. Y yo creo que si este enfoque de co-funding va a desarrollarse y va a ampliarse, entonces me parece que hay que crear esa confianza en la organización que va a ser la que va a entregar el proceso entre los participantes. Muchas gracias, vamos a desarrollar esto. Bueno, nosotros hablamos de la necesidad de transparencia y de cuál es el proceso, cómo la gente hace propuestas para obtener financiamiento. También hablamos de si uno siente que va a recibir cierta cantidad de fondos y tiene muchos problemas, cómo focaliza esos fondos, en qué hablamos un poquito de si concentrar en los fondos en un área o desarrollar algún tipo de matriz de riesgo y entonces poder financiar o canalizar el dinero a las cosas que se consideraban de mayor riesgo, pero podían estar en riesgo por distintos motivos. Y bueno, vuelve esto al tema de la criticalidad, otra vez tiene que ver con la confianza y con cómo se va a establecer esto y tener más información al respecto. ¿Podría agregar algo al respecto? Yo creo que la confianza es algo tan fundamental, tan crítico y tuvimos una sesión sobre buena gobernanza y todo este proceso, en todo este proceso la gobernanza es fundamental para generar confianza en este proceso y a futuro, entonces seguir las buenas prácticas de gobernanza para entender cómo se toman las decisiones y por qué se toman, creo yo es importante a futuro y para pensar en ese fondo y yo creo que la gobernanza tiene que ser sólida desde el principio, eso va a ayudar. Muchas gracias, nosotros tratamos de desenvolver algunas de estas ideas, porque está bueno decir, ah sí tenemos que tener buena gobernanza, pero me parece que distintas personas entienden la gobernanza en forma diferente. ¿Ustedes sienten que a partir de esto entienden mejor qué es la gobernanza, cuál es el concepto de gobernanza que se comparta, no solamente gobernanza sino criticalidad, en riesgo, solidaridad financiera, sienten como que hay más consenso o se entiende mejor cuáles son las cuestiones y los matices de estos temas, en vez de ser tan generalista la definición? Sí. Voy a participar, yo diría que las bolsas o los baldes de fondos eran tan grandes en algunos casos que mucho dependía del cristal con que se mirara, digamos en forma individual y no como parte de organizaciones, entonces yo creo que hay cosas que nos resuenan individualmente, que quizás me parece a mí que no necesariamente se reflejaron en de dónde provenían estos agrupamientos de los fondos, no los baldes o las bolsas, entonces yo diría, bueno alguien entra y dice, ah bueno, con esto tengo que trabajar y esto es lo que estoy entendiendo, pero en definitiva mi interpretación parte se basaba en las conversaciones y en las presentaciones, pero parte se basaba totalmente en mi propia experiencia, y bueno, y está bien que así sea, pero entender que parte de la transparencia y de la gobernanza se basa en IOI, o sea, a mí me interesa en primer lugar de dónde vienen todos estos fondos, algunos son muy amplios, otros son muy estrechos, muy acotados, y qué vamos a hacer, cómo se decida, decide qué se va a hacer con una cantidad de dinero que no va a ser variable, y esto yo creo que es el próximo paso, que va a dominar la conversación, y que por ahí tendríamos que dejar esto de lado, o parar ahí, porque no creo que lo vayamos a resolver acá, sino que me interesa que ustedes sepan que a nosotros nos importa eso, especialmente que si este piloto va a continuar y están buscando mayores cantidades de fondos de los financiadores y las instituciones, entonces, quién traduce, entre comillas, quién decide cómo se reitera este proceso, cómo se repite, entonces, bueno, me parece que es, me parece como que estas cosas están medio borrosas a mí en el horizonte, bueno, para facilitar la conversación, aquí voy a dejar de compartir, pero también voy a poner un link acá, para que puedan entrar, si quieren, no los voy a distraer, y vamos a hacer la conversación sin distracción del visual, de la presentación visual, voy a captar sus pensamientos sobre esto a medida que avanzamos, porque me parece que es una cuestión muy importante, ¿no? ¿Quién decide? La pregunta de quién decide, así que saliendo de esto, ¿tienen una sensación, una idea de quién debería decidir, o cómo deberían tomarse las decisiones? Si esto lo querríamos registrar o tomar, ¿alguien tiene una idea? No sé si lo conversaron en sus grupos, por ahí, ¿quieren tomarlo? Sí, perdón. A mí me parece que hablamos de esto un poquito, de cómo se podría hacer a un par de niveles, digamos. Yo creo que uno podría tener un trabajo, toda una cantidad de trabajo previo, como para identificar las inversiones en infraestructuras específicas, y después entran los financiadores, y en función de su propia interpretación de la criticalidad, y de las áreas de interés, entonces ellos dividirían esos fondos en los proyectos previamente identificados. Y me parece que eso, a partir de mi experiencia con los entes financiadores, es lo que más se acerca a la necesidad de financiamiento de áreas específicas, o prioridades interrelacionadas, o que se podría hacer algo levemente más cercano a lo que hicieron ahora, donde ustedes le piden a los financiadores que contribuyan a los pipelines, o a los flujos de trabajo de un grupo definido de infraestructuras, o sea que todavía está medio borroso exactamente dónde irían los fondos en ese flujo de trabajo, pero después ustedes definirían las infraestructuras o un subgrupo de expertos, decidiría a dónde van efectivamente los fondos. Esas serían un par de opciones que conversamos esta mañana, cuando pensábamos en cómo se podían gobernar el uso de estos fondos para el futuro. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo en ese proceso entonces, sabiendo que... Robin, también vos tenías una pregunta, ¿no? A ver, perdón, perdón, Robin, tenías una pregunta. No, 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 no era una pregunta. Era como que estaba por responder lo que habías preguntado antes. Me pregunto si en vista de cuán resonantemente ganó la criticalidad, si algunos de los otros grupos como gobernanza o infraestructura técnica o cosas así, no podrían considerarse parte de la manera en que uno... o que son las características que uno está buscando. Uno está buscando buena gobernanza. Si ustedes deciden cuáles son las cosas críticas sobre las cuales tenemos que decidir, cómo financiarlas, cuánto les vamos a dar, entonces uno puede mirar y decir, bueno, también estamos teniendo problemas con la técnica, con adopción, con gobernanza. Eso podría ayudarles a dilucidar o podría ser parte del proceso. ¿No? Como que me preocupa más cómo se toman las decisiones que por quién. ¿Quién toma las decisiones? Este como del otro lado del gráfico. Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cómo y quién? ¿Cómo hace que el quién sea importante? ¿O hay algún equilibrio que hay que lograr para asegurar que estemos prestando atención al quién en esto? A mí me parece que las dos cosas son importantes. Me parece que el comentario primero sobre que había gente que quería saber y que parecería ser las entes financiadores, porque esa es la manera que funcionan en el mundo, ¿no? Quiere saber quién hace qué y cuándo y cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan. Y los que no son financiadores, que trabajan en un mundo donde las decisiones de financiamiento son medio oscuras, o que la gente se las aguanta, digamos. ¿Cómo nos importa más qué estaban pensando ustedes cuando hacen esto, en lugar de quién estaba involucrado? Pero como uno tiene que ser, hay que ser transparentes, entonces hay que hablar de todo esto. ¿Alguien más quiere aportar a esto? Gracias a las dos Robins. ¿Alguien más quiere hacer un aporte a este tema? ¿Tenemos una mano? ¿Sí? Quizás hablando de la idea de que la criticalidad podría englobar a todas las demás áreas, y disculpen si repito los debates que ya estuvieron teniendo cientos de veces esta semana, pero pensando en el financiamiento de infraestructuras, y no pensando específicamente en el financiamiento de infraestructuras específicas, como compañías o iniciativas o plataformas en sí, sino financiamiento de determinadas funcionalidades, con determinadas características, como funcionalidad para una revisión por pares abierta, que tenga una buena gobernanza pública, por ejemplo. Entonces ya tienen la combinación, y entonces ahí podrían pensar en si esa combinación está en riesgo, y no una iniciativa determinada, nombrada, o infraestructura, o plataforma específica. O sea, o sería pensar en qué se ofrece en la combinación, o sea, pensar qué es crítico a un nivel más general que una estructura o servicio determinado. Puedo, a ver si resumo y entiendo bien, lo que estás diciendo no es el proveedor individual, sino que hay un riesgo más sistémico, como vimos con la pandemia, sería una cosa así, nos damos cuenta de que la cadena de suministro era tan frágil, ¿no? Y era el problema no mirar el riesgo sistémico, ¿no? Donde había múltiples cosas que se afectaban, y entonces había un perfil más generalista del riesgo. ¿Es eso lo que querías decir? Sí. Sí, es parte de esto, pero también la idea de si todavía hay alternativas disponibles que te ofrecen lo mismo. O sea, algo puede estar en riesgo, pero si hay cinco alternativas todavía que existen, que ofrecen la misma combinación de servicio con o sin otras características que ustedes consideren importantes, entonces por ahí es menos crítico. Pero, o sea, sí es fácil de pasar de uno a otro, ¿no? Y todo eso. Sí, y yo sé que esto ha surgido, me parece que es una pregunta abierta para mí, hablamos del entorno de recursos, ¿cuánta duplicidad o duplicación es deseable versus destructivo? ¿No? Es una pregunta abierta, me parece. Yo no veo muchas otras ideas, creo que podríamos aportar esto como algo para pensar también, ¿no? Y es, puedo... Sí, yo creo que lo que es importante aquí es no tanto la cantidad de alternativas que tenemos, sino cuántas de estas alternativas son controladas por la comunidad científica. Si ustedes tienen tres, una alternativa en la comunidad académica india y después tres en los publicadores o los editores principales, no sería lo que consideraríamos diversidad en realidad, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero estoy de acuerdo con ustedes, ustedes tienen que pensar en aquellos servicios que están ahí sin alternativas, sin muchas alternativas disponibles, ¿no? Hay OGS, por ejemplo, uno podría pensar que hay alternativas, aunque no estén totalmente desarrolladas, ¿no? Aunque a mí me gustaría que... No quisiera que desaparecieran los OGS de este planeta, ¿no? Pero, por supuesto, Dios nos libre, pero, bueno, pensando en esas líneas, hay cosas que podríamos debatir o alinear o pensar en cuanto a criticidad o criticalidad, que también depende de la cantidad de revistas que uno atiende, ¿no? Y en ese sentido, OGS se convierte en algo, adquiere mayor importancia. Y también ORCID, CROSSREF, etcétera. Entonces, bueno, estoy pensando acá, pero, bueno, es como que estoy tratando de refritar lo que dijiste. Lo dijiste, ¿estoy hablando en la dirección correcta? Sí, sí. Sí, sí. Pues reflexionamos en todas las direcciones en este momento, es muy importante. Bueno, sí podemos, voy a volver a compartir pantalla para que tengamos una manera de ir desglosando esto. A ver, entonces, esto fue así como un empaquetado de ideas, tomamos ideas y tratamos de agruparlas. Los celestes son mi interpretación de lo que se compartió en la conversación, amplificando esto. Y parecería haber tres temáticas en la experiencia de este desafío, y viendo la enormidad y en la gama de todo esto, lo que está surgiendo es difícil, pero hay cosas en que tenemos que trabajar en forma colaborativa y no competitiva. Hay una oportunidad de ser más complementarios y más interdependientes, pero esto también genera riesgos sistémicos y otros desafíos que hay que manejar o que gestionar. Y si quedan preguntas todavía respecto de la gobernanza y de trabajar con qué, por qué no se financiaron algunas cosas, quién decide, etcétera. Ya tuvimos excelente realimentación y comentarios sobre la SAME también, y también hay preguntas acerca de la cumbre. Y tenemos otros ejemplos acá que no entraron en ninguna de los agrupamientos. Y en cuanto a captar cuáles son las preguntas que siguen sobre la mesa, existe la pregunta de quién decide y cómo, definitivamente. Y también este entendimiento de las definiciones clave y los marcos a partir de los cuales estamos trabajando. Bueno, yo creo que esas serían las preguntas que quedan. Tenemos algunos minutos para esta actividad antes de ir al cierre. Y realmente les voy a pedir a cada uno de ustedes, mirando todo esto y pensando en esta conversación que hemos tenido, qué consideran que es el próximo paso clave realmente, qué surge de esta experiencia que consideran ustedes que es lo primero que hay que abordar. Muy bien. A ver, a ver. Vanessa, ¿Has levantado tu mano? Bueno, lo que nos interesaría y que sea enriquecedor es por qué optaron como optaron. Hay tantas razones. Y entender las motivaciones, el trasfondo. No siempre supe cuántos financiadores estaban pidiendo financiamiento. Eso me perdió un poco, ¿no? Entonces, verdaderamente, escuchar algunos de esos intercambios y por qué no solicitamos algún financiamiento. Por qué algunos no pidieron absolutamente nada, ¿no? Y cómo lograr que, bueno, pidan fondos la próxima vez. Entonces, estoy captando algunas de estas cosas y entenderlas sería sumamente útil. Ha sido un experimento valioso. Pero ese es el eslabón perdido para mí. Lo que falta para entender y para hacer algo enteramente valioso ameritaría entender esto un poco más para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ahora vamos a tener un relevamiento post sesión. Será muy útil. Y también repensar entre nosotros cómo lograr esta información entre todos ustedes. ¿Qué más? ¿Cuál es ese próximo paso clave? Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Qué piensan? A ver. Leslie. En primer lugar, gracias, gracias por organizar esta cumbre. Hay lecciones muy importantes que surgieron de los intercambios, pero al repensar, y pienso, pienso y menos claro me queda. O sea, ¿qué es un sistema integrado? Y la analogía de la cadena de suministros es fundamental. O sea, ¿qué estamos proveyendo, qué se está consumiendo, quiénes son los intermediarios de esta cadena de suministros? Ahora tenemos una cadena fragmentada, que no está conectada de manera coherente. O sea, ¿quién es el consumidor? ¿Quién presta el financiamiento? Necesitamos, entendiendo lo mejor, este es el eslabón débil, sobre esto tenemos que fortalecer, pero creo que a nivel global no es algo regional. Hay muchos intercambios y desarrollos regionales, cómo integrarlos en una plataforma verdaderamente global que funcione como una cadena de suministros, que sea robusta y que no sea fragmentada, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema de la funcionalidad, yo creo que el tipo de plataformas que deberíamos concebir es abierta, en el sentido de abierta para que el usuario tenga flexibilidad de utilización. Yo, construir para funcionalidad no me cierra, porque si es por funcionalidad habrá problemas aguas abajo, ¿no? Por supuesto, con el agua podemos hacer un café, podemos darnos una ducha. La utilización del agua no es el tema, es cómo llevar agua al usuario. El usuario tiene que poder ser creativo con ese suministro que le llega, ¿no? Entonces creo que eso lo debemos repensar y pensar más en profundidad. Espero haber sido claro. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, qué interesante lo que usted dice, Leslie. Algunas de estas cuestiones son demasiado grandes para que las asuma una sola organización, pero podríamos avanzar, ¿no? Creo que en algunos casos los financiadores pretenden una estrategia. Estos organizadores lo van a descubrir ellas solas, cómo un sistema global podría funcionar. Pero esto es mucho para pedir de un solo espacio, pero bueno, tenemos que tener conversaciones en este sentido, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún otro pensamiento, próximo paso, algo que sea importante, más claridad, más investigación? Son temas que han surgido. Ese otro gran paso, ¿no? Que deberíamos tomar. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Debería levantar la mano? ¿Es así? Bien, creo que lo que Vanessa dijo es muy importante, el tema de la gobernanza. Si queremos trabajar a nivel global, como sugiere Leslie, tenemos que analizar la gobernanza a nivel global. Y esto fue abordado en las sesiones paralelas, ¿no? Las regiones se organizan de maneras diversas en términos de financiamiento, estructuras e infraestructuras de apoyo. Esto lo tenemos que entender mejor para, de alguna manera, darle una connotación de gobernanza global. Sabemos cómo se maneja en Estados Unidos, financiadores pequeños, grandes, es muy diversificado. Europa, financiadores más nacionales. ¿Cómo logramos que esto coexista en un espacio que, de alguna manera, permita que interactúe todo para que el financiamiento de estas iniciativas tan importantes y esa cadena de suministro y abastecimiento que mencionará Leslie sea factible, sea tangible? Entonces, llevar agua al usuario que esta metáfora continúe y se mantenga. Bueno, gracias, valoro mucho. Y basarnos en las ideas de Leslie y de otros, Robin tenía algunos comentarios sobre el catálogo de infraestructura abierta, el COI y Tim tienen que hablar de cómo ser intermediarios, cómo lograr esa interfaz, cómo vincular gente, ¿no?, de una manera diferente. Hay muchas más preguntas, conversaciones, comentarios. Acá deberíamos terminar a las y media, ¿no? Entonces, si no les importa, y obviamente vamos a considerar todo lo volcado en el chat. Y, bueno, Caitlin, la maestra de ceremonias, va a continuar y cerrando, ¿no? Gracias a todos, lo que ustedes aportan es vital para el éxito de nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, estamos al final de este evento. Quiero mostrarles una diapositiva del principio para recapitular lo que fuimos haciendo juntos durante esta semana. Hemos tenido la posibilidad no solo de tener una mirada directa al equipo que ha estado trabajando en el último año y medio, sino tener debates más amplios alrededor de los esfuerzos para aumentar la visibilidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de servicios, de infraestructura abierta, no solo en cuanto a financiamiento y sostenibilidad, sino también cómo se relaciona todo esto con la información. Y la información también para ayudar a eliminar más el sesgo de los debates aquí. Sé que hablamos de distintas dimensiones, incluso a través de toda esta conversación, de concentrarnos en la funcionalidad que estamos tratando de habilitar más que de proyectos específicos y de lo que la gente opina al respecto. Y no solamente hemos compartido nuestra investigación, sino también que hemos escuchado a varios expertos en este espacio y también otros con perspectivas específicas sobre distintas áreas que tocan a los temas que hemos hablado en cuanto a nuestro marco de financiamiento para defender la inversión, para hacer avanzar un ecosistema más fuerte y más robusto, y también para hacer la infraestructura abierta, que sea la opción por defecto en la ciencia, en la investigación y el costo de las externalidades, acerca de las influencias y de muchas organizaciones sobre cómo evaluar proyectos, sobre el principio de infraestructura abierta, forest framework, otros marcos en los cuales nos inspiramos constantemente en el espacio de la justicia social. Por ejemplo, hay también conversaciones profundas acerca de la criticalidad de la infraestructura, qué significa esto en distintos ámbitos, y siempre sabemos que todavía estamos muy lejos en cuanto a las interpretaciones específicas de qué significa crítico para distintos organismos y organizaciones que no están presentes aquí. Finalmente, no solamente compartimos nuestras investigaciones acerca de los mecanismos de financiamiento, abrevando en el espacio de inversiones financieras y sociales, en modalidades con las que no necesariamente estamos de acuerdo todo el tiempo, sino que ayudan, pero que ayudan a abordar plazos más largos de financiamiento, más allá de los 3 a 5 años los que en general vemos en los proyectos de infraestructura, cuando vemos los programas basados en membresías o financiamientos en esos ciclos, para ver cómo se ven las cosas para tratar de obtenerlas a más largo plazo y esperar retornos para estar invirtiendo estos fondos en estas comunidades. Y también, no solamente para hacer un piloto del tipo de participación que vimos a través del esfuerzo del co-budget y reconocer parte de este proceso, cuando miramos la experiencia de presupuestación participativa, es que a niveles de la ciudad, digamos, hay muchas ciudades en el mundo que han estado experimentando con esto, y también luchando con muchas de las mismas preguntas sobre quién interpreta, quién toma las decisiones, cómo se van, en definitiva, a alocar o asignar esos resultados, y decidir cómo, quién juntos en los próximos plazos para poder hacer los planes de acciones, de acción a futuro, qué es lo que queremos llevar al futuro en los aprendizajes acá, en cuanto a transparencia y apertura de esas decisiones de financiamiento, más allá de las decisiones de los funcionarios de los financiadores, a ver si podemos avanzar la diapositiva. Bien, entonces, no, aquí estamos. Bueno, entonces, en cuanto a los próximos pasos adicionales, más tarde vamos a poder charlar más informalmente sobre estos temas, pero también queremos señalar la forma en que IOI quiere avanzar a futuro, trabajamos en un número de áreas específicas para hacer avanzar las conversaciones que hemos tenido, y esperamos ser catalizadores del cambio en el financiamiento de infraestructura abierta, ya escucharon hablar nuestro equipo de investigación y mis colegas sobre la forma en que estamos trabajando con esto, trabajando mano a mano con quienes tienen los presupuestos y quienes tienen los fondos para trabajar en modelos de financiamiento que ayudan a mantener la infraestructura nuclear y para construir más resiliencia y más transparencia y responsabilidad. Y también, en cuanto a los mecanismos de financiamiento que permitan asegurar o garantizar distintas salvaguardas para mantener la infraestructura dentro de la comunidad y dentro de este espacio. Además de información alrededor de tendencias, costos, distintas prácticas de financiamiento que puedan, repito, ayudar a influenciar cómo se asignan estos fondos y estamos interesados en encontrar distintas maneras y que ustedes puedan aportar. Y también damos apoyo a proveedores de infraestructura abierta para agregar capacidad a los esfuerzos de planificación estratégica, planificación de negocios, ayudar a mejorar su gobernanza y también desarrollar vías de financiamiento más robustas en línea con nuestros esfuerzos de investigación y nuestra misión. Y creemos que es fundamental no solo para ayudar a respaldar proyectos de infraestructura que son fundamentales para este trabajo y también ayudar a crear un ecosistema abierto más robusto, más sano, sobre la base de los esfuerzos de participación que son nucleares y muchos de ustedes han sido invitados y nos han ayudado a conformar en los últimos dos años. Finalmente los invitamos a todos a unirse a nosotros para aumentar las inversiones en infraestructura abierta, aportando al fondo y ayudando a trabajar más todavía en esta agenda de infraestructura abierta. Y ofrezco continuar en esto, nuestros esfuerzos van a continuar a lo largo de estas líneas, no solamente con socios alineados por nuestra misión que están ayudando a desarrollar mayor transparencia alrededor de las necesidades de financiamiento y del examen de dónde puede haber una dotación de subsidios más eficientes, sino también en términos de para organizaciones adicionales que estén trabajando también para lograr estos objetivos en infraestructura abierta, mayor sustentabilidad y mayor sustentabilidad de adopción en lugar de duplicar esfuerzos. Y entonces, dicho esto, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Creo que, bueno, en cuanto a lo próximo tenemos una sesión final. Si quieren seguir con esta conversación y el debate, los invitamos en una hora y media a las 6 pm GMT. Vamos a tener un debate abierto informal, después del diálogo del martes sobre los modelos de financiamiento y del miércoles sobre los marcos de financiamiento. Empiecen a trabajar con nuestros afiliados de investigación para quienes no pudieron participar en la presentación de Zamala. No solamente viene del espacio de sinfines de lucro, sino que también ha trabajado en modelos de capital de riesgo y los ha analizado muchísimo para extraer ideas y ha analizado distintos mecanismos de financiamiento en organizaciones, espacios de inversión en impacto social y tratamos de ver qué podemos extraer de esos modelos para llevar distintas intervenciones a nuestro espacio. Esta va a ser una conversación informal, así que si quieren traer sus preguntas o recomendaciones o seguir profundizando algunas de estas áreas de investigación, por favor vengan, únanse y los aliento a traer un trago o algo para comer. Si estamos todos participando, si estuviéramos en nuestra conferencia sería nuestra versión de irnos al bar para seguir charlando. Y la próxima diapositiva... Bueno, finalmente quiero sinceramente agradecerles, no solo a todos ustedes por haber participado en esta semana, sino quiero agradecer muchísimo a todos nuestros intérpretes, María Delfina Cernelo de Herbert, Ana de Cocaseo, que espero haber pronunciado bien, Etienne Van Damme y Camila Oella en Sorondo, quienes nos han estado brindando en nuestras sesiones centrales y tratando de seguir todas nuestras conversaciones al respecto, brindando interpretación en español y francés para poder hacer este evento más inclusivo. También queremos agradecer a nuestros facilitadores y socios en el aprendizaje, especialmente Bianca Kramer y Katherine Skinner, que trabajaron con nosotros, así como nuestros socios de Greater Dan, que supervisan toda la plataforma de Co-Budget y ayudaron a facilitar los servicios, Elena Dinaro y Tomo Misaksaki. También queremos agradecer a nuestros diseñadores del evento, Sara, Ramos y Carla Brites Santos, que son diseñadoras de aprendizaje, que nos ayudaron a armar todo esto. Y un agradecimiento especial del equipo AIOI, a Naomi, que realmente han puesto todo su esfuerzo en desarrollar esta experiencia. Bueno, dicho esto, creo que estamos listos para cerrar. Por favor, manténganse en contacto. Vamos a hacer seguimientos adicionales del evento y siéntanse libres en seguir participando en todos nuestros canales y vamos a brindarles oportunidades adicionales de participar. No solamente en esta área tan importante, sino también para continuar el diálogo. Agradecemos otra vez que hayan estado con nosotros en esta semana y que tengan un excelente final del día. Muchas gracias a todos.